Un coche nuevo, una moto acuática, un viaje por el Pacífico. Este año los reyes magos llegan a Telecinco repletos de ilusión y fantasía. El miércoles 5 un chico muy especial te va a seducir. A las 6 y 25 de la tarde Chico Celestial. Una aventura que te llevará por las nubes hasta el Palau San Jordi de Barcelona. Donde a las 8 y media de la noche llegarán Melchor, Gaspar y Baltasar repartiendo regalos, alegría e ilusión. Será la noche mágica. Y junto a sus majestades los reyes magos estarán Teresa Raval, Jesús Vázquez, Vanessa Williams, Alejandro Sanz, Greta y los Garbo, Inma Brunton, Tennessee, Arancha del Sol, Quique Supermiss, el dúo Sacapuntas, Loreto Valverde, los Garabatos, los Folk Clowns y unas divertidísimas carreras de motos acuáticas que te llevarán a las 11 menos cuarto de la noche a la taberna del Irlandés para disfrutar de un fabuloso y merecido viaje por las islas del Pacífico con John Wayne y Lee Marvin. Menudo regalo te espera en Telecinco. Porque este es tu día. ¡Felicidades! Horizon Pour Homme, la nueva fragancia de Guilaroche. Desde hoy no volverá a usar este Mistol, porque ha sido superado por el nuevo Mistol Plus. Nuevo por fuera y mucho mejor por dentro porque tiene un 50% más de materia activa. Por eso es el primer Mistol de acción profunda. Se lo demostraré con estas dos fuentes. Lavamos una con un buen lavavajillas y la otra con Mistol Plus. Parecen limpias, pero si las ponemos al vapor, solo Mistol Plus eliminó la suciedad que no se ve. Nuevo Mistol Plus de acción profunda, 50% más de materia activa. Pruébelo y ya me dirá. Por ti la tecnología, la calidad y el diseño. Por ti el esfuerzo y el éxito. A ti te dedicamos el triunfo del Mondeo, como coche del año en Europa 1994. ¡Enhorabuena! Marusia. Marusia, la mujer que llevas dentro. El diseñador ruso Slava Saizem ha creado tu perfume. Marusia. Eduardo, por Dios, un hombre excelente. Honrado, trabajador, leal. En una palabra, responsable. Es una persona tan educada, tan formal. ¡Bárame, barrame, 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 asiento, tengo! Sí, viste, yo lo definiría como un reprimido profundo. Party, más que un juego, un desmadre. De Disset. El acuerdo de paz alcanzado entre israelíes y palestinos se iría. El cine Federico Fellini falleció ayer en la clínica en la... La colección Thyssen se instala definitivamente en España. Miguel Indurain ha sido condecorado por el presidente francés Francia. El asalto al parlamento ruso ha provocado la inquietud... Lo que ayer fue noticia, hoy ya es historia en el nuevo diccionario enciclopédico Larousse. Totalmente actualizado. Con los dos primeros fascículos, la primera entrega del atlas y las tapas, por sólo 100 pesetas. En las distancias cortas, es donde una colonia de hombres se la juega. Colonia de hombre grumel, mejor cuanto más cerca. Una estrella ha llegado, este oriente, la que siempre nos anuncia los caminos del portal, La que trae amor y con fraternidad, una estrella ha llegado con un mensaje de paz, una estrella ha llegado con un mensaje de paz. Amor y paz, te envío en mi canción un lazo de amistad y felicitación. Al acabar el año, Coife, que te acompaña cada día en tantas horas buenas. Horas en las que se aprecia el sabor de las cosas en familia. Horas en las que ellos disfrutan con lo sano. Horas en las que tú te das el mejor arte. Desea que en el nuevo año todos estemos de enhorabuena. Coife, por un nuevo año lleno de horas buenas.